Bienvenidos a esta reunión de apertura de propuestas de la licitación pública local ADQL-PL11-2022 para la adquisición de emulsión por 2.773 toneladas de asfalto y 27.500 litros de emulsión para mantenimiento de habilidades. Hoy día 16 de noviembre de 2022, pido a continuación que tome lista de asistencia nuestro secretario técnico, el licenciado Héctor Gómez. Adelante, licenciado. Ciudadana Imañolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Atanasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadana Francisco Javier de la Torre Minas. Presente. Ciudadana Erika del Carmen Pérez Gómez. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadana Diego Berto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Jorge López Obregente. Ciudadana Víctor Manuel Macías Padilla. Presente. Ciudadana José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadana Rosa María Jualcaba Fijas. Presente. Ciudadana Andrés Juanita Loa Ramírez. Ciudadana José Jesús Landero Cortés. Presente. Ciudadana Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadana José Luis Cernas Torres. Presente. Y Ciudadana María Alejandra Gutiérrez Páez. Muy bien, habiendo coro, son válidos los acuerdos que en esta reunión se tomen y siendo las 9.45 del día de hoy, damos por iniciada esta reunión. Para lo cual, le pido al secretario técnico, de continuación, con el punto número 2 del orden del orden. Le damos la bienvenida a los representantes de las empresas que están participando en esta licitación. De parte de la empresa de Asfaltos Guadalajara, el licenciado Humberto Rosas, bienvenido, buenos días. Y de parte de la empresa organizadora Vázquez Guerra, el ingeniero Carlos Vázquez Segura. Bienvenido, le pido al ciudadano Humberto Rosas, que pasa aquí al frente con sus sobres para la partida. Gracias. Acta Constitutiva. Acta Constitutiva. Gracias. Gracias. Y el poder también. La fuerza técnica en Exo 1, el currículum de la empresa. Carta 4, de compromiso de la entrega. Carta 5, de compromiso de la entrega. Carta 6, de la mitad de los productos y servicios apartados. Unión de cumplimiento. Con fecha de 1 de noviembre de 1992, a las próximas 17 horas. Anexo 3, carta de proposición. Anexo 4, carta de acreditación. Anexo 5, declaraciones generales y organizaciones de proveedores. Gracias. 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 La propuesta económica de la empresa organizadora básica es de la cantidad de 4.484.440.52. Esta cantidad incluye las 2.773 toneladas de mezcla y los 27.500 litros de munición. Gracias. 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 Muy bien. Pasamos a punto número 3. Acaba de realizar la firma del acta de apertura de fútbol. ¿Esamba de esta lista? ¿Esamba de esta lista? No, apenas se va a redactar el acta. Ok. Les voy a pedir que nos tomemos un tiempo para que se redacten las actas y volver a ganarles a esta reunión. Gracias. Ahora les saludo nuevamente para retomar la junta aclaratoria de las propuestas de licitación pública. A de QLPL 11-2022, la cual ya está redactada el acta de apertura de propuestas y para la cual pide nuestro secretario técnico de lectura de la misma para su aprobación inferior. Adelante. Gracias. 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 Inicio de apertura de propuestas de la licitación ADQ-LPL-011-2022, adquisición de 2,773 toneladas de asfalto y 27,500 litros de emulsión para mantenimiento de habilidades. Estando presentes los regidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones. Ciudadana Imayolanda García Gómez, regidora. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. Ciudadano Francisco Abierto Gatorre Muñoz, oficial mayor administrativo. Ciudadana Erika del Carmen Pérez Gómez, en representación del director de Comisión Económica. Ciudadana Carolina Cervantes González, jefe de Desarrollo Rural. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. Ciudadano Jorge López Sosa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Pataclán. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Pataclense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, presidente de la Asociación Ganadera Local de Pataclán. Ciudadana Rosa María Rubalcaba Tomás, representante del Centro Empresarial de Cotitlán. Sindicato Patronal, ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, titular del Orden Interno del Control. Ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Corredoría Municipal. La bienvenida estuvo a cargo de la Reginora y Mayoral de García Gómez, quien consiguió el gusto de la voz al ciudadano Héctor Gómez Martín, presentando a los asistentes y las propuestas que se describen a continuación. Empresa Asfaltos Guadalajara S.A.I. D.C.B. Cantidad 4.835.085.32 De la empresa Urbanizadora Vázquez Guerra S.A.I. C.B. Con la cantidad de 4.484.440.52 Se manifestó a los presentes que posteriormente el H. Comité de Adquisiciones, con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Cotitlán de Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases de la presente investigación. A través de la Dirección de Prologería Municipal, dará a conocer la empresa que, de acuerdo al pliego de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la central camionera. Local número 7, se emitirá dentro de los 20 días naturales siguientes al acto de presentación y aportada de propuestas, siendo como primera instancia el día miércoles 23 de noviembre del 20 año, en términos del acto 65, a través de la ley, y será publicado en la página www.papuplan.org.mx. Siendo las 10 horas, se ha terminado la sesión, cumpliendo con lo estipulado de la calendarización de la licitación ADQ-LPL-011-2022, por parte del Comité de Adquisiciones. Así fue la lectura de la que se acabó de propiciar. ¿Tiene alguna relación? Yo. ¿Es obligatorio venir al fallo o podemos enterarnos por internet, simplemente? Pueden enterarnos por internet. Así es. Gracias. 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 bien al estar todos de acuerdo con la firmada del acta pues damos la concluida esta reunión de apertura de los puestos de la registración pública ADQ LPL 1122 agradezco su participación e interés damos la concluida esta reunión gracias